¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Me gusta bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 a nadar con nuestra nueva amiga, la sirena Tami. Están buscando a la muñeca de Fufa. Veamos qué tal les va. ¡Guau! ¡Es hermoso estar bajo el mar! ¡Hay mucha agua! ¡Todo está tan lleno de vida! Me imagino que tu muñeca cayó al fondo del mar en el reino de las sirenas. Busquemos ahí primero. ¿El reino de las sirenas? ¿Sabes cómo llegar ahí, princesa Tami? Sí, claro. Vivo ahí con mi madre, la reina. ¡Muy bien! ¡Vayamos! Vengan a mi mundo subacuático. Es tan inusual. Te acostumbrarás. Todos nadamos juntos, llevándonos bien, cantando también. Somos extraños, pero amamos a todos, no importa a quién. Somos muy raros, y nos ayudamos sin mirar a quién. Miren esos pececitos alrededor del tiburón. ¿No se los comerá? Miren, ya casi llegamos al reino de las sirenas. Espero que mi muñeca esté ahí. Debe tener mucho miedo. No temas, Fufa. La encontraremos. ¡Vamos, nademos! ¡Wiii! 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 ¡Soy Melody! ¡Me gusta bailar! ¡Guau! ¡Lo logramos! Y justo a tiempo para el súper musical de los amigos. ¡Oh, miren! ¡Ya comenzó! ¡Hagamos el baile del océano con hiela! ¡Wiii! Hay una pista en la arena y la fiesta ya está aquí. El baile del océano lo bailamos así. Ah-ah-arena. Tibia. Bebidas. Frías. Papi en la parrilla, cocina que cocina. Luego de nadar, ahora vamos a bailar, ah-ahora vamos a bailar, ah-ahora vamos a bailar. Hay una pista en la arena y la fiesta ya está aquí El baile del océano lo bailamos así Hay una pista en la arena y la fiesta ya está aquí El baile del océano lo bailamos así Brincando en la playa, enrollados como una toalla Bien locos, lo sabes, lo sabes Brincando en la playa, enrollados como una toalla Bien locos, lo sabes, lo sabes Tira tus sandalias, júntense alrededor Todos los amigos listos para bailar Todos los amigos listos para bailar Hay una pista en la arena y la fiesta ya está aquí El baile del océano lo bailamos así Hay una pista en la arena y la fiesta ya está aquí El baile del océano lo bailamos así Escuchar y bailar con la música es fabuloso Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Amigas, quiero que conozcan a mi mamá Ella es la reina y dirige este lugar Ella sabrá si su muñeca está aquí Ay, Tami, llegaste a tiempo El concurso real de baile está por comenzar ¡Sí! 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 Bienvenidos todos y cada uno al concurso real de baile! El ganador obtendrá este fabuloso premio Oh, esa es mi muñeca Tenemos que ganarla Ahora, ¿quién se atreverá a entretener a la reina del mar? Su alteza Nos gustaría bailar en el concurso ¿Quiénes son ustedes? No son de mi reino Mamá, son mis amigas Fufa y Tudi Las conocí en Gabalandia Lo sabía Vienen de la tierra Sus peinados de sirena no me engañan No tienen aletas, ni escamas, ni tenazas, ni tentáculos No tienen permitido participar en mi concurso Su alteza Admito que la primera vez que vimos a sus súbditos Nos parecieron extraños Pero no está bien que no nos permita participar en el concurso Todos tenemos derecho a bailar Sí, no debe dejar afuera a los demás solo por ser diferentes Tiene razón Todos tienen derecho a participar sin importar su aspecto Muno, Broby Las extrañábamos y DJ Lance nos dijo dónde encontrarlas ¡Qué emocionante! ¡Me encantan las sirenas! Antes de regresar a Gabalandia Tenemos que ganar el concurso real de baile para recuperar la muñeca de Fufa ¡Sí! Por favor, mamá Es posible que Fufa y Tudi se vean extrañas Pero bajo el agua todos somos diferentes Y aún así vivimos felices juntos Estas niñas podrían ser excelentes bailarinas Pero nunca lo sabremos hasta que no las dejes bailar ¡Sí! Ah, está bien Pueden intentarlo Pero no podrán llevarse el premio a menos que demuestren ser Las mejores bailarinas Y ahora les ordeno que bailen ¡Que comience el concurso! Escuchen bien, amigos del mar El concurso está por comenzar Sus aletas todos a mover Alguien a la reina podrá sorprender Pero basta ya de hablar ¡Es la hora de bailar! ¡Ya, ya, 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 pulpo! ¡Ya, ya, ya, pulpo! ¡Ya, ya, ya, pulpo! ¡No está mal! ¡No está mal! Atención, de costa a costa Es el turno de la langosta ¡Ya, ya, ya, la angosta! ¡Ya, ya, la angosta! ¡Ya, ya, la angosta! No para más la diversión Y aquí está el último campeón Atención, que no es solo belleza Ya llega Tami, la princesa ¡Ya, ya, ya, Tami! ¡Ya, ya, ya, Tami! ¡Ya, ya, ya, Tami! ¡Ya, ya! ¡Sí, estoy muy orgullosa! Alguien más, alguien audaz Esta es su oportunidad Amiguitos a bailar Muestren sus pasos para ganar ¿Quién será el mejor de la ciudad? ¿Serás tú? ¡Ajá! ¿Serás tú? ¡Ajá! Están listas, listas a bailar ¡Ya, ya, ya, pulpo! ¡Ya, ya, ya, Tui! ¡Ya, ya, ya, pulpo! ¡Ya, ya, ya, Tui! ¡Ya, ya, ya, pulpo! ¡Ya, ya, ya, Tui! ¡Ya, ya, ya, Tui! ¡Ya, ya, 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 Tui! ¡Sí! 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 ¡Soy Fio Fantástico! Fufa y Tudi, aunque se vean tan extrañas, realmente saben cómo bailar. ¡La Reina del Mar ha sido oficialmente entretenida! ¡Sí! ¡Sí! Puede que sean raras, pero tienen pasos que enseñar, Su Majestad. ¿Quieres saber a quién de ustedes dos coronará? No importa quién haya sido mejor. Lo importante es la diversión. ¡Sí! ¡Ufa! ¡Me gusta que seas así! Y como Reina del Mar, te premiaré con esta hermosa muñeca que me encontré en la mañana mientras revisaba el correo. ¡Mi muñeca! ¡Sí! Estaba muy preocupada por ti. ¡Vamos, amigos! DJ Lanz y Plex deben estar preocupados. ¿Quién es ese Plex? ¡Es un robot! ¡No le gusta el agua! ¡Ah! Me pregunto por qué tardarán tanto. En un barco voy, y perdido estoy, buscando mi rumbo una sirena. ¡No! Me sorprendió, ella me sorprendió, ella me observó, río y cantó. Yo sé a dónde vas, y muy cerca estás, de dónde quieres llegar. Sirena, sirena, sirena del mar, tú me rescatarás. Mi barco anclé, mi barco anclé, y en un mapa dibujó, cuál fue mi error, y cómo volver, ella me indicó. Las velas hice, las velas hice, te agradecí, y me prometí algún día volver a verla otra vez. Sirena, sirena, sirena del mar, tú me rescatarás. ¡Mi nombre es Clay! ¡Me gusta bailar! ¡Yo! ¡Ya, sí, es hora de irnos! Escuchen, será mejor que volvamos. Gracias por todo, Tammy. No te olvidaremos. Adiós, Fufa. Adiós, Toody. Volvamos a bailar juntas alguna vez. Nos veremos luego, reina del mar. Adiós, criaturas terrestres. Gracias por enseñarme que es mucho más divertido si incluyo a todos en mi concurso real de baile. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya es hora de irnos! ¡Bienvenidos otra vez! Ahora recordemos lo que hicimos hoy. ¡Sí! Primero, Toody y Fufa cantaron una canción sobre bailar como los peces. Después, Toody y Fufa se convirtieron en sirenas y nadaron junto a Tammy. ¡Es hermoso estar bajo el mar! Y por último, Fufa hizo que la reina se diera cuenta de que todos tienen derecho a participar, aunque se vean diferentes. ¡Todos tienen derecho a bailar! ¡Tuvimos una asombrosa aventura con sirenas! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Me divertí mucho hoy! ¡Sí! ¡Gracias por jugar con nosotros! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Yo gaba gaba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.